Son las partidas buenas, más allá Mapa, he jugado ya, he estado jugando esta tarde con Caramelo y demás Y sinceramente es un mapa el cual pues está para echarse unas risas y poco más, sinceramente No te voy a mentir Porque la verdad es que... La verdad es que hay muchísimo spam pick, ¿no? ¡Muerto esa chata! Eso es lo bueno de ahí, señores Eso es lo bueno de ahí Hostia, han hecho lo de la mira, tú Eso es lo bueno de ahí, chavales, fijaos Abres un moquete y al que pilles... ¡Oh, muerto! ¿Qué os parece ahí, señores? ¿Qué os parece la nueva temporada? Primeras sensaciones que muchos de vosotros ya la habréis probado, jugado Y nada, y si no la habéis jugado pues tenéis aquí un directo del Pablotas Para disfrutar, ¿no? Y también pues vídeos en el canal que habéis tenido un montón y que vais a tener, ¿no? Hola Voy a plantar el ejercicio, ¿por qué no? ¡Acá anda! ¿Te la cuesta, un garage? ¡Carloito, chavales! Saludito a todos ¡Es lo que tenéis! La verdad es que yo lo dije desde el primer día Me parecen dos operadores muy buenos Me parecen dos operadores muy buenos Sí, sinceramente Para la gente que haya visto el vídeo de qué operador comprar primero Yo, la verdad Es que Si me tuviese que quedar con uno, me quedaba con Melusi Pero es que la verdad es De la única... Es la única temporada que digo Vale, sale rentable pillártelo los dos Para mí, ¿eh? Quiero decir, me parecen los dos personajes Tanto es como Melusi Me parecen personajes muy top, ¿vale? Me parecen personajes muy buenos ¿Sabes? Que sinceramente, pues, molan bastante, ¿no? Y sinceramente, pues, llaman la atención bastante La verdad es que, como digo Esta operación en torno a lo que son operadores y demás Me parece una operación muy buena Me parece una temporada muy buena Me parece que, sinceramente Han metido cosas Como el tema de las miras Que también lo tuvisteis en el canal Todos los vídeos que Sobre todo los nuevos Lo tenéis por el canal Por si no lo habéis visto todavía Y la verdad es que Esta temporada Eh... Sinceramente, pues, va bastante bien Funciona bastante bien A lo que me refiero Y que va bastante bien Cargada de contenido, ¿no? Y sinceramente No hay ninguna queja En torno a lo del contenido y demás No hay ninguna queja Sinceramente La verdad es que estoy bastante satisfecho Y... Y está bien, ¿no? Pequeños detalles que han puesto y demás La verdad es que me mola Eh... Lo que sigue yendo mal Lógicamente, pues, son el tema de los servidores Eh... Van fatal Quiero decir Eh... Siguen habiendo bug Como habían antes Incluso un poquito más Siguen cayéndose los servidores Eh... Casi igual Incluso más Daniel, gracias por la sub Eh... Que lo que... Que lo que se caía antes Quiero decir Se caen ahora muchísimo más Eh... Vamos Por lo que he estado yo jugando y demás Por lo menos en BC Los servidores de la partida Se caen muchísimo más Que... Que lo que era pues Dezge, ¿no? Eh... Pero sinceramente Me gusta, me gusta Me ha gustado El contenido y demás Que tiene esta temporada La verdad es que me gusta bastante, ¿no? Y como digo Por tema de los operadores Para mí Mi opinión personal No nos podemos quejarme Si son operadores muy buenos Si son operadores Que sinceramente Van a dar mucha guerra, ¿no? Voy a abrir esto de aquí Nada más que para tocar la polla Vale Le damos calla ¿Qué os parece? ¿Vosotros los personajes, chavales? ¿Creéis que ese estado...? ¿Creéis que algún personaje Lo tendrían que refiar? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis vosotros? Ya, ahora, si me tengo que poner A hablar de eso Bueno, ahora... Ahora os comento Ahora os comento Ahora os comento No, 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 no O Enterprise No, no, no No, no No Si Es Que da Knights Que lo veis No O At Último miembro de los enemigos vivo Solo queda un atacante vivo El Sedax está en nuestras manos ¡Ah! Más suerte, tío A ver, el tema De... De por qué me gustan tanto estos personajes Y por qué estoy tan convencido Y que sin ninguna duda Estos personajes Esta operación en general Gracias por la sub Ha sido de las mejores Hasta ahora en Red Muchiche En torno a lo que son El tema de los personajes, ¿vale? Hablando de los dos personajes Los dos tienen un armamento Que es la hostia Quiero decir Son la hostia Me parece la hostia Bienvenidos todos Es ponerle granada a Frag ¿Tiene granada a Frag? ¿Yo? Tiene humos y poco más, ¿no? No sé David un salubito Sinceramente El armamento de los dos personajes Me parece bárbaro Me parece bárbaro Me parece un... Vamos Un armamento muy tocho ¿Sabes? La verdad es que me molan bastante Eh... Los dos Eh... Pero Ace en particular Sí que me mola Me mola más el armamento Pero no por nada Simplemente... A ver, si me tiene que... Si me dice En quedarme un armamento El de... El de... El de Melusi o el de Ace Me quedo con el de Melusi 100% Porque me gusta muchísimo más Lo que es el arma de Lesion Pero al estar con un arma Que es la de los rusos Que es el AK de los rusos Con la que no he jugado prácticamente nada Sinceramente es como un... Un... Un soplo de... De aire fresco ¿Sabes? Y por eso me mola tanto Y por eso sinceramente disfruto tanto jugando con el AK Tío Me parece un arma muy docha Me parece un arma muy buena ¿Cuánto tiempo? Sí, llevaba tiempo se hace directo Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis todos bien, eh El tema de... Con la familia además Que se estén... Solucionando todo La verdad que se... 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 Se agradece todo el apoyo, ¿verdad? Vanessa Gracias por la sub Y por todo el apoyo Lo he dicho Tenéis un sorteo activo, ¿vale? Lo tenéis abajo en la descripción Y si ponéis exclamación sorteo Os pondrá eso Que estoy sorteando un año 5 El cual lo tenéis abajo en la descripción Y podéis ir a verlo todos Bueno, Jimmy Sí, la verdad es que está bastante bien Gracias por preguntar Vale Tengo un pago aquí La música esta del demonio Tío, los jugadores que me juegan tan lento, tío Me da como cosas, ¿sabes? Me va a estar jodeando la ventana, bro Eso es Le he dado... Le he dado al... Can you... Can you heal me? He's pushing me, que fue No voy a volver a peguear Vale Pues nos hemos salvado No sé ni cómo Pero nos hemos salvado La verdad Un saludito, Daniel Bienvenidos todos, chavales ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, tengo uno en la ventana Vale Tío, me juegan muy lento esta gente, ¿sabes? ¿Buena? Oh, buena, qué cojones Tengo un pago aquí Vale A saber dónde está, ando Ah, la deja tocada esa Buena, está bien He jugado ¿Qué horas en tu país? Son las... Diez y veinte ¿Qué ha puesto el pago? ¿Ese que ha puesto el pago? ¿Ese pañal o qué? Buena Solo está vivo uno de los atacantes Desactivador de bombas puesto Un saludito, chavales Un saludito Localicen el desactivador y destruyendo ¿A qué hora te sueles despertar? Sobre las diez, tío Por ejemplo, me he levantado a las... A las diez, sí Porque me tenía que poner a hacer cosas Antes de activado el sedax Bien hecho Victoria para los aliados Nice Pablo, ¿quién te parece mejor? ¿Me lo tenéis en el vídeo? Lo tenéis en un vídeo que he subido hoy, chavales ¿Vale? ¿A quién me compraría yo primero? ¿Quién me parece mejor en ese aspecto? ¿Vale? Lo tenéis abajo Sinceramente Me parece que está bastante bien Me parece que es un operador López ¿Sabes? Me parece que es un operador muy bueno O sea, es... Catorce, David Vamos allá ¿Te gusta el élite de eco? No, no me llama mucha atención Sinceramente Me parece de los peores élites que han sacado Tío, ¿qué música es esta, hermano? ¡Grande, Daniel! Aseguren las bombas Vale, me vas a poner aquí Vas a empezar a poner trabas aquí, yo creo Vas a tapar esto A evitar esto Y ponemos ayuda No me dejas, ¿o qué? ¡No me dejas! ¡Míralo, me dejaba, tío! ¡Tío! Tío, me dejaba, tío Tío, me... ¡Tío! ¡Tío! No me dejas Vale, esa aquí No me dejas, tío No me dejas, tío Puta paz Tío, lo pongo... Tío Tío ¡No me dejas, tío! No pongo a enterar eso, no sé ¡No me dejas! ¡Que también voy a... ¿Que han tirado una piña, hermano? ¿Desde dónde he colgado? No, mañana hay nuevos vídeos, chavales Mañana tendréis cuatro vídeos, lo más seguro Estamos un poquito de chill jugando Vale Estamos aquí un poquito de chill jugando, chavales Ah, que hay una tronera ahí, ¿o qué? O sea, pues no lo sabía yo eso No lo sabía yo eso, eh ¿Qué pedazo de boquete hace el puto escoloado? No es malo, pero ahora Sinceramente, me parece un operador muy bueno ¿Qué cojones tú? Se están matando ¿Cómo que buena, tío? Pablo ¿Te has drogado o algo? ¿Te pasa algo, Pablo? No sé, hermano ¿Es un normal o algo? Tengo retraso Tío, parece que estamos en... En los típicos vídeos estos de... De área 51, ¿sabes? Que... Que la música esta Ahí se va por el, tío No vas a ir a por el, tío Las deja y... Lo sabes ¿Puedes rev... ¿Puedes revivir? Se pone a dronear el pavo Pues se pone a oro Ya te tengo Vamos, coño Vamos Joder No, tío Se ha quedado Yo no me... Escúchame Yo no me muevo hasta este que no pique Los atacantes han encontrado una bomba Reponiendo munición No se close Solo faltan 15 segundos El tiempo acaba en 10 segundos Buena partida, buena partida Bien jugado, bien jugado, papá Nice ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! A ver